como buen padre que soy me gusta que todo salga bien y sea todo diferente para que el vídeo tenga otro reto que traje a los muchachos a un lugar diferente que es muy muy chévere y le vamos a mostrar lo que traje a los muchachos por primera vez para que coman y tomen y ustedes lo vean ahí en su casa y a la misma vez compartimos con ustedes estamos bajando qué lindo ya estamos sentados vamos a ver qué vamos a comer bueno llegó el primer plato que es el de amanda amanda se ordenó unas alitas y más palitas ahí como va a salir volando no sé qué están como maya picante se ven ahora que tú tienes para decirle a la familia si me gustan los restaurantes y también para que le quiero dar la gracia a papi por traernos aquí a los restaurantes y tratar algo diferente que tiene una colección ahí de besos ya levi se va a comer eso mire becky se lo dieron suavecito como y le gusta traje a mi familia a otro lugar a disfrutar como y esto mismo aquí estamos en un lugar donde venden comidas diferentes hamburguesas vamos a comer una hamburguesa de carne de bisonte esto tiene bacon y muchas cosas bacon aguacate tengo el mío tengo el mío yo lo hago en todos los videos ya que le digo que no nos podemos hacer estas cosas porque estamos bien distanciados muchas gracias a todos los latinos que comentan a todos esos dominicanos, puertorriqueños, haitianos, cubanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, hongureños, guatemaltecos, mexicanos venezolanos, mexicanos, colombianos, peruanos, español, españoles y el que no comía antes mirenlo ahora, se come hasta el plato aquí estamos esperando las bebidas lo que viene ahora lo que viene ahora lo que viene ahora a continuación va a ser la parte más excepcial del video porque yo sé que les va a gustar a ustedes algo que los muchachos van a ordenar ahora y como dijo Jacqueline del Sancoye yo quiero que del 1 al 10 ustedes le den el número a la bebida que Amanda se va a tomar uuuuuh llegó la sorpresa de Amanda miren eso no lo toque papi cuidado después de un almuerzo de una cena Amanda se va a tirar una de esas venga ahí buena pero Dios sueño y ahí viene la de Melvin amante pero se ve amarillo amante pero se ve amarillo amante pero se ve amarillo no me vano este es de Melvin este es de Melvin pero como soy yo que Melvin está para el baño ahora yo voy a ver si parece como si es para mi pero Dios mío que cosa más gigante pero Dios mío que cosa más gigante y de Melvin se ve riquísimo ahora voy a probar el mío yo estoy probando la crema esa que está rica bueno mi gente ahí está como le digo siempre para mí es un placer que mis hijos disfruten que la pasen bien esa es la familia Recio en New York muy pronto la familia Recio la familia Recio desde R.D. un saludo a los míos allá de sus pueblos las telices todos ustedes saben los quiero mucho los nuestros dominicanos vamos para allá pronto un saludo a los míos personas allá en Puerto Plata que es lo que dicen la gente estamos casi casi allá llegando allá en Augusto un saludo allá a La Vega ok ella no se lo pudo terminar entonces se lo va a llevar miren no se lo pudo terminar y se lo va a llevar la galletica madre eso es muy bueno eso es para la chica de Melvin tal vez en Melvin bueno bueno mi gente este va a ser el final del video por esta noche así que es un placer y gracias a todos ustedes los que chequean nuestros videos muchas gracias y siempre como le decimos con Papá Dios del Tiempo con Papá Dios del Tiempo y saludo a todos los latinos mundialmente y desde acá afuera desde Brooklyn New York City nosotros somos La Familia Recio ya ustedes saben mi gente de todo corazón siempre grabamos todos estos videos para que les gusten ahí en su casa activo gracias por los comentarios gracias por los comentarios siempre Dile Yadiel Dile Yadiel Miren lo que nos encontramos mi gente todo lo que nos gustan las armas de tu sabes Nice